¡Vamos! Y esta mente de la Quinta de Lima, Vizcaya. Revolverá a la República y el actual campeón de Guadalajara. Mañana defenderá en trigo en el concurso nacional a las 11 de adelante, Juan Manuel Corcovado de la Grande Reina. No te mato, cabrón. Ya están ganados de medio. Y para el Castro, si no se ha causado el concurso, con el turno de hecho. No, no mata cabrón. Un segundo para el técnico, para Sergio de Berguero. Ahí está, Pidela, para el miguelo, se delineó al medio, ¡Mierda, Pidela! ¡Sin un triunfo de colquilla, pero el titán Quibero con el chão del Camacho! Para el caso, tío, bueno, me pongo a desgraciado. ¡Torno allá! Para el mañeguerio más concretamente, el rey, José Méndez de Castajón. Para que se han amparado y por lo tanto, el plan de su compañero. Vamos a preparar el puesto ahí. Un poquito más adelante, ¿qué deseo? ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 Carolina faze. ¡Oye! ¡Aplausos! 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 ¡Aquaz! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a ver La vestida de la anima Ahí va, deporte ¡Eso es sexy! ¡Eso es sexy! ¡Eso es sexy! ¡Eso es sexy! Bien, bien ajustado Bien, bien ajustado a estos profesionales Que serán titan en la verdad Real en esta tarde ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!